Baby Shark Brooklyn Bebe William, ya sé lo que quiero ser ¿Qué? ¡Un valiente bondero! ¡Oh no! ¡Que alguien me ayude! ¡Tiburón bebé! ¡William! ¡Al rescate! Tiburón bebé, bombero, lucho siempre contra el fuego ¡Hay un incendio! ¡Ayuda! ¡Preparado! ¡Enseguida llego! ¡Uno! ¡Cubre tu nariz y boca! ¡Dos! ¡Agáchate si hay humo! ¡Tres! ¡Busca una salida cerca! ¡No te apresures! ¡No te apresures! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Sí hay un incendio! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llama a un bombero! ¡Gracias bomberos! ¡Oh no! ¡Hay otro incendio! ¡Tiburón bebé! ¡William! ¡Al rescate! ¡Tiburón bebé, bombero, lucho siempre contra el fuego! ¡Mi ropa se quema! ¡Por favor ayuda! ¡Preparados! ¡Enseguida llego! ¡Uno! ¡Detente donde estés! ¡Dos! ¡Agáchate enseguida! ¡Tres! ¡Rueda, rueda tu cuerpo! ¡A rodar! ¡Nunca te olvides! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Sí hay un incendio! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llama a un bombero! ¡Gracias bomberos! ¡Mi hija está sola en la casa! ¡Tiburón bebé! ¡William! ¡Aquí vamos! ¡Tiburón bebé, bombero, lucho siempre contra el fuego! ¡Mi hija necesita ayuda! ¡Por favor, sálvenla! ¡Preparado! ¡Enseguida llego! ¡Uno! ¡No te escondas! ¡Dos! ¡No uses el elevador! ¡Tres! ¡Grita fuerte! ¡Ayúdenme! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Sí hay un incendio! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llama a un bombero! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Sí hay un incendio! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llama a un bombero! ¡Misión cumplida! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!